de mutearme bueno como andan todo bien primero quiero arrancar diciéndole gracias a todos los que pusieron su setup y me ayudaron a hacer este vídeo porque si ustedes no ponían nada suyo yo no podía hacer esto así que nada vamos a sacar un vídeo bastante interesante que va a estar ocupado pero primero pero primero quiero decir una cosa quiero que esto que vamos a hacer sea distinto de lo común que tenga algo distinto y como lo pensé cómo pensé hacerlo miren qué tengo pensado hacer para este reaccionado setup quiero puntuar los que ustedes sean una puntuación mía y pensé que tipo ustedes que me piensan lo único que me da el punto de un setup es si está bueno yo dije no quiero que todos puedan llevarse un puntaje bueno así como pensé hacerlo dije bueno vamos a puntuar por el más ordenado voy a puntuar el setup más humilde van a llevarse a los que tienen no una pc nazi se van a llevar también una puntuación porque voy a apuntar el setup más nazi el más cebado que sería el que estaba desquiciado o sea que gastó no se volvió de la plata a la casa para comprarse un setup y esta que dice top 3 mejores setups van a ser los que más me gustaron a mí al número 3 y el número 2 un vídeo y el número 1 un modo que les parece yo voy a hacer así voy a poner acá el nombre del que del que estoy puntuando y abajo poner no sé de un número de la escala de 1 al al 10 o de 5 a 10 tipo de 5 a 10 así vamos a hacer juega así perfecto buenísimo bueno si arrancamos o no arrancamos arrancamos con el setup voy a arrancar con lo de twitter para los juegos free me tira vamos a ver ya es decir humilde cuando yo decía setup no me refería siempre a pc puede ser tu setup para la play yo obviamente me gusta más los de pc no me voy a hacer así para hacer un análisis más completo lo descargamos setup de venjita si no me equivoco este era el de venjita si de venjita tiene por lo que yo pienso es un es una tele de 30 pulgadas 30 pulgadas podría decir el rocket creo 7 supongo si es el rocket unos auris que se ven bastante lindos pero por lo que estoy viendo no es una marca y unos auris humildes ellos estoy ahí tranqui los auris del celu para sonidar cuando vas a cagar viste te sentas así en el baño te ponen los auris tucson y ahí va el control para prenderla porque si no no puedes ver la tele claramente y la play y el escritorio tranquilo los cables atrás bueno una vez y rápido porque tampoco haya mucho que analizar lo voy a apunturar bueno orden está bastante ordenado porque yo yo tengo una tele así tendría todo en cualquier lado tipo tendría todo en cualquiera orden vamos a tirarle un vamos a tirarle un 8 un 8 tranquilo en humildad le pongo un es un 7 porque es humilde y encebado bueno si es humilde claramente esa uno es encebado vamos a ponerle tranqui un 6 porque bueno acuérdense que dije que voy a puntuar la escala va a ser de 5 a 10 porque tampoco quiero dejarlos abajo y todo no tipo no quiero dejar abajo vamos con el de este es el de grim que si no me equivoco debía tener tres fotos de grim ahí está este es el de grim vamos al setup de grimlog gabinete tranqui y está picado mucho espacio eso es lo que me gusta mucho espacio muy lindo muy lindo mousepad muy chill muy chill mouse el mío pa un monitor que te juro cuando vi la foto dije es re chiquito dije mirá ahí me agarré lima el contacto te haga un foco atrás que me guste de uno si un teclado como el mío que tiene unos rediseños a los costados que hay mejor de los huevos pero bueno el grim tiene una banda espacios osea como quiere yo tengo un espacio retiro las cajas del gpro y los auris que lo que son si la caja del gpro y los auris me encanta el espacio muy lindo eso es lo que más me gustó bueno ya hecho el análisis vamos a la puntuación grim para mí se llevó en orden un 9 porque tiene el setup muy ordenadito fíjate que no tiene cables en el aire tiene todo va todo bien está muy bien el setup humilde es un setup muy humilde como te das cuenta por el teclado y para el coso así que yo le pongo de humildad un 7 también como ovejita hay tranqui para no cambiar nada y en cebado en cebado le pongo acá destacó mucho más así que le podía poner también un 6 le voy a poner también un 6 ahí tranca vamos con el de el tucu uy el del tucu el del tucu para mí amigo el del tucu uy el fushi el fushi mami mouse tiene el mismo que yo desorden menos 10 bueno no está tan desordenado igual el tipo tiene el fushi un vaso el vos lo ves y tan desordenado no está te juro yo lo veo y le tiro un 8 en orden yo creo que le pondría un 8 en orden un monitor chill como el mío se parece al mío viejo auris los mejores hay pero existe creo que son los cloud alfa si no me equivoco estos auris creo que son los cloud alfa si no equivoco el teclado o el teclado es una ley fps es hermoso me lo quiero comprar full ipx full ipx un fushi el vasito el model clave tenemos en cerca le tira 2 de ping en los jueguitos menos 10 un escritorio muy lindo bueno voy a puntuar el tucu y te celu no sé quién es porque no sé cómo sacó la foto si no así que no sé qué hace el celu ahí pero bueno tranca ahí tiene la tapa de la venta de atrás mira tiene tapa de la venta de atrás bueno vamos a puntuarlo con el ordenado yo le pongo hay 8 un hombre un 850 no sé cuando estoy en duda de poner 850 y taca en humildad vamos a ser sinceros esto mucho humildad no tiene porque eso se está muy caro claramente así que humildad vamos a darle un 5 o sea de la puntuación más baja pero no porque no es porque es un sorete porque está muy cebado ya el que tiene mucho cebado va a tener poco en humildad y tiene mucho humildad también cebado no piense que lo estoy juzgando que lo estoy puteando tipo entiendan eso no es que estoy haciendo estoy cagando y en cebado creo que se lleva un 950 no quiero ponerle 10 porque si no los mata a los demás pero está muy cebado este setup setup de Emi el de Emi también puede ser uno de los más cebados pero mira vamos a realizar bien vamos a realizar bien gabinete amigo el gabinete es una heladera básicamente ah estos son los parlantes bueno no sé gabinete enorme es enorme un teclado que no sabría cuál es si me puede decir Emi me ayudas una banda porque no tengo idea cuál es el teclado redragon bishnu muy lindo el teclado muy lindo el mousepad es muy fachero estos auris valen un huevo un huevo que obviamente Emi en desorden tiene un 5 no un 4 monitor está cebadísimo el monitor está cebadísimo boludo está muy bueno o sea fijate lo finito que es es muy finito y eso y yo probé este monitor y es muy lindo y mouse claramente jeepro como el mío te recomendado te juro que quisiera escribir las cosas que tiene atrás pero no puedo amigo no puedo escribir lo que tiene atrás porque tiene millones de cosas no sé que tiene una hoja tiene un esto no sé qué es esto no sé que una bolsa de de pol que digo si fue al revés ese es el piso ah es el piso este como el piso como que el piso amigo esto es la pared me está jodiendo esto el piso no es el piso ah es el piso ah si esto hasta acá terminamos acá terminamos bueno vamos a apuntarlo orden pero no es mi teoría pero sellate un 5 porque vos sos el pibe más desordenado de mi vida humilde vamos a ser sinceros es un setup muy caro es un setup muy muy caro ponele 1 1 1 ponía y cebado vamos a poner un 9 como el de tuco porque es un setup muy cebado además te incluso te diría que vos tenés un 950 a vos te vamos a poner un de 50 porque el tuyo está más cebado que el de tuco el setup de tommy tiene poco espacio pero lo sabe ordenar lo tiene muy ordenado bueno auris auris muy humilde porque claramente no son de marca porque de marca ya todos los conocemos sabemos como es un mouse muy humilde y un teclado nova y un mouse pad creo que es un mouse pad si no me equivoco largo y un escritorio de madera tranqui la pared ahí tranqui un setup fácil un setup sencillo de analizar más un puntuar orden le pongo a un 850 porque la verdad que es verdad tiene tiene muy ordenado 850 o sea tiene poco espacio pero lo tiene muy ordenado así nada le pongo 850 humilde creo que hasta ahora es el más humilde y así vamos a ponerle un 9 hasta ahora es el más humilde que vimos es el más humilde no estamos todos de acuerdo que es el más humilde que vimos hasta ahora sencillito y en cebado ya lo aclaramos chicos y nada lo que ya aclaré es que si te pongo mucho en humilde te pongo poco en cebado porque son dos cosas que son agua y aceite viste tipo lo van de la mano así que cebado vamos a ponerle un 5 porque si te pongo mucho en uno te voy a sacar mucho en otro porque se entiende tu caña sabe como lo vi en mi setup? ahí mi setup cambio de cebado en 8 a más mil volumen o menos hay el de rodrigui el de rodrigui me está gustando mucho banco mucho el fondo de star wars voy a arrancar valorando mucho algo que es el mousepad el mousepad me está gustando una banda me está gustando una locura el mousepad boludo ya dije eso ahora seguimos esto no sé qué es no es como una play es como un modem no sé es el parlante y el router es un parlante y el router está muy bien la pc tranqui un teclado muy lindo la verdad un mouse redragon creo que si me equivoco los auris full humilde los auris no están ah no se había visto los auris boludo lo estaba buscando acá colgados y no lo encontré auris full humilde full 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 humilde y que no tengo nada para buscar acá de monitor lo puntamos orden le voy a poner un 8 va porque está está ordenado en humilde vamos a ponerle un 650 y cebado a mí a mí por lo menos me ceba mucho a mí me parece muy cebado así que vamos a ponerle un 850 a mí la verdad este setup me cebo mucho chicos me tiene dos teclados no bueno tiene la tela atrás con la play tranqui es una notebook esto creo que es el router y el teclado y este es el mouse ah no he visto el mouse me gustó una banda el teclado la notebook y la tele tranqui ah no es una tele creo que es un monitor 27 pulgas más o menos ponerle no orden voy a meterle un 7 porque está ordenado pero siento como está todo muy junto no tipo tiene el teclado acá que se le cae al piso en orden voy a ponerle un 7 humilde a mí me parece bastante humilde así que voy a ponerle un 8 si me gustan los 8 amigos basta de romperme el juego soy fanático de los 8 me encanta y voy a ponerle en cebado un 7 tranqui es un setup bastante chill tranqui un setup tranqui es muy cotizado monitor track el teclado es hermoso el teclado es un nisuta blanco el mousepad se te te queda medio largo porque se está cayendo compa te aviso así lo levantas viste porque se está medio cayendo como que se te cae un poquito pero en este eso la taza el paquete galletita boludo mira el que tú le gusta mucho el que tú le gusta aunque se me hace medio chico pero con este teclado arranca mucho patineta parece rosa soy el único es un blanco medio rosadito no es como medio raro el mouse es un G502 creo si dije o G503 era pero es un mouse muy cebado luca perdón que te lo diga pero en orden uno amigo tenés espacio acá levantate el mouse para este lado y dos tenés un paquete de galleta acá en este hijo de puta saca tiralo la mierda amigo te voy a poner un 750 en cosa en como se llama esto ay me recuesta amigo en orden te voy a poner un 750 me lo estoy matando porque no está tan tan desordenado le voy a poner un 8 tranqui dígame lo que me queda pero en humilde hay que ser sincero todo lo que está acá es caro así que nada en humilde de luca te voy a poner un 5 aviso de orden bien cebado de abajo me voy a 50 porque está muy cebado para abajo a mí por lo menos me ceba muy chico un re monitor un re mouse y se rompe el teclado y mira que no se ve el gabinete rompio acá seguramente está rosa está todo bien vamos a ver el de cebeta monitor che tu monitor es cuadrado boludo no sabía nunca vi esto cebada estoy conociendo el setup de mi dúo porque cebeta es mi dúo básicamente le conté los auris por más que no sean de marca se ven muy lindos tenés tipo tienen pinta de ser buenos no sé por no lo vi nunca el monitor está en cuatro tercios no es cuadrado a la foto amigos yo te lo veo cuadrado no sé vos bueno acá tiene lapicera parlantito no sé qué es esto esto cargado tiene que cargar arriba del monitor vale no teclado creo que es un senteis si me equivoco tranqui o sea humilde y un mouse también humilde y un mousepad tranqui chiquito ah es un gx ah pa tranqui grave la estufa a la derecha la estufa mal no sirva que hago esto vos juegas a envirirme estás chocho está como querés la laparita acá para cuando arranca streamer dijo pute lo quiero convencer para que streamer al router acá escritorio escucho de escritorio a mí me da una incomodidad te juro le pongo 10 tengo que le pondría un 10 porque es muy humilde orden bien de la uva viene el audio en un 5 no 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 saber por qué tengo un 6 porque no está tan sorado mira estás con referencia mira estás con referencia te pongo un 6 porque me acordé del de Emi y Emi dice Emi es muy sorbado está te pongo un 6 por eso en humildad está muy humilde en humilde te pongo un 850 8.50, y vamos con los 8, vamos viejo, vamos con los 8, vamos con los 8 Bien cebado, bueno, ya aclaré, así que es muy muy bien, muy cebado, así que cebado, vamos a ponerte un 6, tranqui Juarico, nunca, nunca caes para el lado de la ausencia, pasan todos con vos, como que pasan todos con vos Ah, ma, uh, me costó una locura Bueno, terminamos con el cebado, vamos con el que sigue, que seguimos con el de Nico Tiene todo re metido adentro, amigo, what the fuck Uff, desde el de Nico me encanta el, como se llama esta poronga, el, el triangulosco, no, tenía otro nombre El, buenardium, ahí está, iba a decir el de buenardinium, ah, buenardinium, claro, buenardinium Bueno, joystick, el joystick es real lindo, yo banco con mucho color rojo Control, que supongo que se vea, y que nada, si tiene mucho en humilde, tiene poco en cebado Seguimos, dos monitores, tranqui, acá el server, donde está nuestro server, acá mira, el server, tu vía 33 Nosauris, cebado, por lo que se ven Control, escritorio, un kumara, o sea, kumara lindo, igual, tengo mi crítica, que no voy a restarle puntos por eso Pero mi crítica, el negro es más lindo, mousepad muy chiquito, y un teclado, un teclado, un mouse redragon Gabinete no se ve, me parece, no, ah, sí, está acá, gabinete ahí, tranqui Unos juguetes ahí, pero bueno, no, no incomodan en el orden de la PC, no, no, hay, hay que ser sincero Bueno, orden, voy a tirarle un, ¿qué le tiramos de verdad? Yo le tiro un, le tiro un 9, porque sinceramente está ordenado, está muy ordenado Cualquiera, cualquier otra persona tendría muy desordenado esto, voy a poner un 9 porque está ordenado Y, ¿cuál sigue? Humilde, ahí estoy en humildad, tiene un 5, ok, por obvias razones Porque en cebado yo le tiro un, y el hecho de que tenga dos monitores para mí es un muy cebado En cebado le pongo un 9,50 porque, es más, te juro que iría para el 10, pero no quiero poner 10 a menos que sea demasiado cebado Porque si pongo un 10 ya está, lo regalo, pero pongo un 9,50, tranqui Acá, en esta compu estoy convertido en mi mujer No, en la foto No sabía que habías participado, boludo, te juro El setup del profe, viejo, mirá, el setup del profe, amigo Bueno, vamos a analizarlo Che, tiene cinta el monitor, qué carajo, se le re rompió, qué onda Bueno, monitor, ¿es el mío? Ah, no, yo estoy, era muy parecido al mío Che, amigo, es cuadrado como el de Ceba, ¿o no? Es cuadrado Amigo, estoy seguro que es cuadrado esto, pero bueno, enti El cargador, bueno, por lo menos le puso un precinto para que no esté tan grande La camarita, ¿no la vi? La vi recién cuando miré esa manda Mirá ese plato, todo para decir que come Mano, todo para decir que come ¿Quién pudiera, no? Un alfajor, un alfajor encima de la pizza Ojo con eso Y el cuadernito donde la nota, ¿viste? Quien aprobó, quien desaprobó, quien aprobó, quien desaprobó, ¿no? Claramente Bueno, eso y un teclado que tiene letras hecha mierda, ¿no? Tiene la hecha mierda, la A, la S, la D, acá Mucho jueguito, ¿no? Mucho jueguito acá Bueno, por lo menos tiene la P Ya saben por qué no la tiene limpia Bueno, vamos a puntuarlo Ya te aviso, de orden estás para abajo, amigo En orden estás para abajo Estás muy para abajo Vamos a darle en desorden un 5 Este está al nivel de M, así que vamos a ponerle ¿Es humilde? Es muy humilde, amigo, encima tiene una foto de un auto O sea, imagínate Tiene una foto de un auto y tiene Windows 7 O sea, ¿qué es más humilde que eso? Tener la foto de un auto y un Windows 7 Amigo, no hay más humilde Y un cuaderno de los Minions Ojo, un cuaderno de los Minions y un teclado El genio genérico de toda la vida Así que en humilde voy a ponerle un... Vamos a ponerle un 9 Porque es muy humilde EW, este, EW, este EW, 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 EW Mira el tajo, que referencia Amigo Es el mismo Es el mismo Es el mismo, boludo Es el mismo, boludo Es el de mi abuela Es el monitor de mi abuela, boludo Mira, bueno, en humilde te voy a poner un 9,50 por ese detalle 9,50 Por ese detalle nomás Y cebado, bueno Ya dije, no, si tiene mucho en humilde Tiene poco en cebado Bueno Uy, el de 4 tercios Bueno, un monitor tranqui Es tranqui porque yo ya lo vi Unos Auris MCI, ¿eran belja? ¿Eran MCI? Creo que sí Che, tiene una tierra acá, hijo de mil Para hacer un trapito, amigo Por favor, 4 tercios Las pastillas Ahí está la cámara Ah, la tenés arriba de la lámpara Mirá El escritorio lo banco mucho El escritorio de belja a mí me gustó mucho Los Auris ahí medio del todo Las llaves El off El cable ahí Tranqui Acá es un lugar de zapato El escritorio Vamos a jugar el pub Eh, yo también Vamos a jugar el pub Ah, me voy a la colección Al 220 Rejugado ¿Cómo? Ah, esto Hay anécdotas de esos tinchos Ah, es lo que me contaste El escritorio de abeja Sí, el escritorio casi me saca Comprar un cable, boludo Bueno Vamos a puntuarlo En orden Mirá No está desordenado Pero tampoco está reordenado O sea Pero no está tampoco desordenado Tipo Por lo menos el espacio de uso Bueno En orden te voy a poner un Te voy a poner un 8 No te pongo un 9 Porque Porque no quiero valorizar Los que lo tienen bien ordenado Tipo Bien, bien ordenado Y aparte porque tenés el monitor Re sucio, hijo de mil Lo tenés bastante sucio Humilde Amigo Es que este mouse Y el teclado sin la ñ Suma más mil de humildad Aparte Es full humilde esto Como dijo tinchos El voltaje 220 Es muy humilde El voltaje 220 Es para un 9 Full Y bueno Ya dijimos Si es muy humilde Es poco cebado Pero vamos a poner cebado Un A mi igual me ceba el setup Tipo Me gusta mucho la cámara La cámara se ve muy bien Hombre Le pongo un 6 para no poner un 5 Porque o sea Ya dije No puedo poner mucho de cebado Si pongo mucho humilde Pero Le pongo un 6 Ahí, tranqui Chicos Tenemos el ganador Al setup Más humilde De todos Por goleada Nazi Puede ser El más humilde Pocalo Decime por favor Que esto no es la cama Decime por favor Que no es la cama Vamos al análisis Rápido El mouse Este es el mío Este es mi mouse Este es mi mouse Chicos La notebook Y los Mirá los sauris Boludo Amigo Es que el setup Es muy sencillo Es un mouse Un sauris y una notebook Ya está Chill Es recontra chill Bueno El análisis fue muy rápido Porque es muy humilde Tan humilde Que ni el mouse Es de él Es verdad Boludo Eso no es el humilde Es ese ratón Tal cual Bueno En orden Te voy a poner un Es un 9 esto amigo Tiene el espacio Que se le canta el orto Es un 9 en orden amigo Es un 9 totalmente O sea Es full 9 esto Para acá Si está acá Está acá Humilde En humilde Tiene que ir un 10 Estamos todos de acuerdo Que este ganó El premio Al setup Más humilde De todos Estamos todos de acuerdo ¿No? Humilde es un 10 esto Esto es un 10 En humilde Señor y señores Tenemos el ganador Al setup Más humilde Bueno Ya tenemos el setup Más humilde Porque amigo Mira Mira donde juega Y juega Juega decente Tipo No es un mayor Pero juega Y en cebado Bueno Claramente Si te pongo un 10 ahí Más te pongo un 4 Porque Si no Bueno es verdad Si es verdad Vamos a ver 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 Un 5 Es la puntución Es la puntución mínima Me gusta El Deadpool Mira el Deadpool Está re fachero Mira el Deadpool Está re bueno Escritorio amarillo Nunca vi Tengo que decir Que escritorio amarillo Nunca vi Nunca vi un escritorio amarillo Pero bueno Lindo Esto creo que son Los cosos Ah son los anteojos Que pelotudo Me costó una locura El soporte Lo se ve Está muy lindo Monitor Tranqui No es gigante Pero tranqui Monitor Muy humilde Teclado 80% Y un mouse Que no sé Que es Anteojo de abuelo Tío Hija de puta Amigo Tiene un mouse Para el Imprex Está re cebado Este Bueno Vamos a ver Está bien ordenado Tiene poco espacio Pero está ordenado Así que hay que ponerle Un 8.50 Porque está ordenado Pero acuérdense Yo digo que Entra la comodidad Y yo ahí Es como que te di muy Estó muy así En humilde Le pongo un 6 6 Humilde Y en cebado Esto me hace mucho Aparte tiene Un mouse Ya el mouse Para el Imprex Es un Es una reserva El teclado Muy bueno Y el mouse Se ve muy picante Así que Y la PC encima La conozco Bastante buena Así que Le pongo un 9 Le pongo un 9 Le pongo un 9 Cebado Porque está muy cebado Esto Está muy bueno Y bueno Vamos al que sigue Que es el de El de Tiago Uy El de Tiago Uy El de Tiago Amigo Estoy viendo Cada segundo Cosas que me gustan Cada vez más Es que tengo mucho Para necesitar Escritorio No es lo que más banco Pero No si Lo banco bastante Está muy bueno Escritorio Mousepad God Mousepad muy bueno Mousepad muy bueno La silla Amigo La silla La silla Más silla Que tiene Más minta De silla Que tiene Una silla La san flauta Cámara God Bah No sé si God Pero Buen soporte Te juro Le pondría Un 6 En humildad Por esto El micrófono Así Te juro Que el micrófono Puesto De atrás De escritorio Me ceba Una banda Como me gusta Ver esto Así Se ve muy lindo Gabinete El RGB Le sumo Más mil Monitor Tranca Una cajita Para ponerle La altura Teclado Muy lindo Teclado No sé Qué marcas Pero muy lindo Y mouse Papito El mouse Es el papito Es el papito El mouse Son los míos Pero los que tienen El AX Y el H En rojo Yo no quiero ser spoiler Pero creo que este podría entrar En mi setup favorito En el top 1 Bueno Orden No hay que valorizarlo Tiene una orden Orden Le pongo un 9 Amigo Estoy que le pongo un 9,50 Nada Vamos a poner un 9 Humilde Estamos todos de acuerdo Que acá hay 0 humildad 0 humildad Y en cebado Estoy que le pongo un 10, boludo Hasta ahora es el que más me gusta Es ordenado Y cebado O sea Para no poner un 10 Le voy a poner un 9,80 Nada Yo le pongo un 9,80 Es muy, muy cebado Es demasiado cebado Este setup Y yo lo rediría Como el que más me gustó El mejor setup Perfecto Vamos con este Y queda el de mar Estamos terminando Estamos ya en el final Ahí va La lamparita Tranqui Esto que es Un rollo de papel Me está jodiendo Esto no sé que es No tengo idea Es la alicate creo No No saca puntas Una goma Creo que Un no sé qué Un fibron Glossauris Mirá Este es la media Está bastante humilde El monitor es muy chiquito El modem Tecladito Y mouse La lamparita me gusta como está Me gusta como está la lamparita Y yo sé que la pc Es muy humilde también Es la pc muy humilde Así que vamos a ponerle Ah las camperas Amiga tenés las pc Al lado de las camperas What the fuck amigo Tenés todo muy Todo muy junto Bueno voy a ponerlo En orden Te voy a poner un Te voy a poner un 8 en orden Porque acuérdate que Yo en orden Tomo mucho en cuenta Comodidad Está ordenado Está ordenado En humilde le voy a poner un 9 Porque nada Además creo un 9,50 Humildad 10 Se llega a un 10 Además vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la pelea Para ver quién se lleva En el humilde Si Pocalio O si Kevin Vamos a hacer así Vamos a ver quién se lleva El más humilde Pero y en cebado Bueno ya dije Si tiene mucho humilde Tiene poco de cebado O sea Ahí ya lo aclaramos siempre Si nada Tranqui Y nos queda el de marce Que tengo muchas expectativas Del setup de marce A ver Perdón por la iluminación No tranqui A ver A ver Uy veo Bastante mal Lo debo verlo Puu Está bien Igual la creo que lo hizo Para aparecer Tipo K Bueno más o menos Pude ver Silla Muy linda Muy linda silla A ver Imagina que ahí Tienes el culo Re bien Monitor Se ve muy grande Doble monitor Cebado Cámara Y tranca Que no lo saz nunca Marce usá la cámara Por favor Tecladito Lindo Y mouse Y tiene un mousepad Grande Por lo que veo Nada eso Está bien Lo hizo para aparecer No se la vivió tanto En sacar la foto Pero lo hizo para aparecer Tranqui 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 Bueno Hacemos una análisis Ordenamos Ponerle un 9 Porque está ordenado Está muy ordenado En humilde Le pongo un 5 Porque me parece Por una razón De que Me parece que está Muy cebado Así que le pongo También un 9 En cebado No Incluso diría Un 9 50 Porque está Muy cebado A mí por lo menos Me cebo un montón Tipo Tiene un escritorio grande Doble monitor Y todo Tipo Muy cebado Si no Es más Tería que un 10 Tería que un 10 En Vamos a ver un 10 Hasta ahora creo que es el que más me cebo Ahora voy a poner acá El nombre del que ganó En cada terna Para mí Tenemos un 9 En Grimlock Tenemos un 9 En Nico Tenemos un 9 En Robert En Thiago Y un 9 En Marce Además estoy pensando En los que queden acá Esto lo van a elegir ustedes Esto lo van a elegir ustedes Esto es lo que yo puse Y ahora lo van a elegir ustedes Vamos a hacer así Un poll Vamos a hacer Vamos a hacer un poll Va a poner Más ordenado Quiero que participen todos Duración Vamos a ponerle Un minuto Porque si no se hace muy largo Está Voten Para ustedes Quien tiene el setup Más ordenado De los 5 Con un fuerte aplauso Quiero que le demos Un fuerte aplauso Me cago en el brazo Con un fuerte aplauso Quiero que fletemos A Marce Que se acaba Ganar El premio Al más ordenado Me caí a pedazos Me caí a pedazos Vamos a ver ahora Quien ganó El más humilde Lo cual Quiero que lo voten Ustedes Te voy a poner Los tres con más puntaje Que son S Pocalo Y Kevin Quiero que lo voten Ustedes Para mí Ya hay un ganador Pero Me parece bien Que lo voten Ustedes Porque Creo que está bien Que ustedes puedan votar Vamos a ponerle Su premio Pocalo Que Pocalo Se represtó Pocalo Merecidísimo El más cebado Listo Listo Necesitamos Un minuto Voten un minuto Quien le parece El setup Más cebado De todos Chicos Quiero que reciamos Con un muy fuerte aplauso Al ganador Del más cebado Fuerte aplauso Pateo Ganó El más cebado De todos Me pegó pedazo Con el aplauso Loco Bueno Ahora sí Vamos a ponerle Hasta hago así Lo tapo Lo escribo Y lo muestro Este es a mi criterio Acá no escucho Opinión de nadie Acá es a mi gusto Es el que más me gustó a mí Déjenme analizar Les pongo música De misterio De fondo Uy el top 1 Está muy difícil Ay está muy difícil A mi gusto Si es a mi gusto Hago lo que yo quiero Vamos así Ahí va Bueno ahora Ahora ustedes van a reaccionar La reacción es de ustedes Van a reaccionar A mi opinión De mejor setup Hacemos la reacción En 3 2 1 Ahí tienen Mi top 3 De mejores setups Tercer lugar Pongo location Porque de verdad El setup de location Me parece muy lindo Un setup muy Muy bueno El de Marce Me parece un golazo También El de Thiago Amigo Me parece muy lindo Literal me gustó muchísimo Locura Nada chicos Gracias por haber participado Vos también Muchas gracias Me puso muy feliz Ver que éramos tantos Y... Nada menos